Queridos amigos y amigas de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a la plataforma Cuatro B TV, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es jueves quince del mes de diciembre del año dos mil veintidós, las once de la mañana con cuatro minutos, con perdón, con diez minutos, tiempo de Baja California. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa desde la izquierda, el titular de desde la izquierda, usted sabe, es nuestro querido amigo y analista político Jesús Sosa Castro, él está radicado allá en la ciudad de México, un fuerte abrazo y saludo a todos los habitantes de la capital de la república. Jesús Sosa, usted sabe, comunista, articulista, activista social y asesor en materia electoral del partido Morena allá en la ciudad de México. También, pues, este día de hoy, vamos, el tema que se va a desarrollar aquí en el programa desde la izquierda, es, pese a Ricardo Monreal, avanza el plan B electoral en México, y pues hay que señalar que en medio de la oposición y acusaciones de traición, el Senado aprueba el plan B en materia electoral, pero los mini partidos parasitarios, incluidos los aliados de del partido Morena, es decir, el partido del trabajo y el partido verde ecologista de México, pues simple y sencillamente se niegan a dejar el presupuesto y ahí desaparecer del escenario electoral y político del país. Bueno, hay declaraciones muy, muy importantes que está haciendo el día de hoy el presidente este de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre estos dos temas, en su conferencia mañanera, y también por ahí ya hubo una declaración de Ricardo Monreal sobre lo que dijo el presidente el día de hoy. Bueno, Alicia, adelante, por favor. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa de todos los jueves con Jesús Osa Castro, nuestro analista político, y que desde este espacio que ha denominado desde la izquierda, vamos a analizar hoy lo que sucedió en el Senado de la República, previamente en la Cámara de Diputados, con la iniciativa que presentó el presidente de la república, primero para realizar una reforma constitucional, el político electoral, que era de hondo calado democrático, y que, bueno, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, daba un cambio importante a lo que es la participación política de los ciudadanos, para no reducirla al día de la votación, sino ampliarla a la participación democrática, ciudadana, y también, por supuesto, impedir que siga siendo los órganos electorales de nuestro país, el INE, y el tribunal electoral, los que encarecen nuestras elecciones, así como el costo que representan los partidos políticos, que se llevan cientos, miles, de miles, de millones de pesos año con año, y bueno, esta reforma fue pateada por la oposición, que con su tercio, o quizá poquito menos, pero bueno, con el tercio de votos, de curules, el tercio de legisladores que tiene, impidió que pasaran la Cámara de Diputados. Ante eso se presentó el, lo que se conoce como el plan B, una reforma mucho más limitada, pero también muy importante, una reforma que se podía aprobar con el cincuenta más uno de los diputados, y que eso lo tenía con creces, lo tiene con creces Morena y sus aliados, y lo lograron aprobar. Es una reforma que va a significar ahorros de entre tres mil cuatrocientos y tres mil seiscientos millones de pesos para el país en el costo de las elecciones, y es una reforma que también va a significar un avance importante en cuanto a la vigilancia del ejercicio del presupuesto en el órgano electoral, pero el problema aquí es que como salió de la Cámara de Diputados, ya salió con, como, como manzana envenenada, porque llevaba un acuerdo político cupular de los partidos, de los grupos parlamentarios, de Morena y sus aliados, que no iba en la propuesta original del presidente, y que lo metieron como un parche ahí, ¿verdad? En una sesión rápida, y así lo aprobaron rápidamente, y es un parche que le permite al PT y al Partido Verde Ecologista, pero no solo a ellos, también por el lado de la oposición le permitiría al PRD, y quizá hasta el PRI, tener vida eterna, es decir, a pesar de que los ciudadanos no los aprueben con su voto, a pesar de que no logren el 3% necesario para conservar un registro electoral, ellos se las ingeniaron, en este caso fundamentalmente el Verde Ecologista, pero también el PT, se las ingeniaron para chantajear a Morena y decir, si no nos permiten meter este parche que consiste en que se permita que en las coaliciones electorales se vaya todo en un solo logotipo, todos los partidos, y que previamente, al día de las elecciones, los partidos se pongan de acuerdo para transferir votos, es decir, que se pongan de acuerdo en el porcentaje de votos, del total de la bolsa de votos obtenidos, cuántos le darían al PT, cuántos le darían al Verde Ecologista, para que conserven su registro, quizá hasta más que eso, según su capacidad de chantaje, y también para que preserven, por lo tanto, una determinada cantidad de curules plurinominales, y también, por supuesto, para que obtengan prerrogativas, aunque la gente, si votara por cada partido en lo particular, en la boleta, quizá determinaría el triunfo de los candidatos que postulan en común, pero la pérdida del registro de esos partidos, como ha venido sucediendo. Este parche llegó así a la Cámara de Senadores, y fue motivo de discusión, fue parte de la discusión que se llevó una sesión de 15 horas, y después de 15 horas en la sesión realizada ayer y terminada por la madrugada, el resultado es que el plan B del presidente de la república fue aprobado con 69 votos a favor y 53 en contra, pero lleva, lleva todavía ese parche que colaron los partidos aliados de Morena, y que, como repito, beneficiaría no sólo al PT, al Verde Ecologista, sino también, y mucho, al PRD, que está a punto de desaparecer del mapa político del país, y quizá hasta el PRI, que ya ha perdido el registro en muchos estados de la república, y bueno, ¿por qué no? Quizá no de momento al Movimiento Ciudadano, pero más adelantito le puede servir. Hoy el presidente de la república ya definió su posición respecto a ese horrible parche, este, antidemocrático, y dijo, si va así, si es así como lo aprobaron, no me importa, yo veto la ley, y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos porque, bueno, dijo, primero van los principios por encima de todo, ¿no? Ante el pragmatismo político, la efectividad política, y los principios, cuando se ponen en juego estos dos factores, sin vacilar, tenemos que optar por los principios. Ahí me quedo, Jesús, amigo, compañero, querido, para que tú nos hagas el análisis de lo que sucedió, y también, por supuesto, pues nos digas qué crees que va a suceder después de que, de este, de este, de esta elección. No sin antes mencionar que Monreal terminó doblegado cediendo a las presiones que le hicieron horas antes de que se sometiera, este, a, se abriera la sesión y se sometiera a votación esta ley que le hiciera Claudio X González y otros, este, senadores prianistas que lo obligaron a definirse, le dijeron, ya, ya estuvo bueno de andar con ambigüedades y con mucho discurso bonito. ¿Es, se es o no se es? ¿Estás todavía con, con Morena y vas a aprobar la, la propuesta del presidente López Obrador o estás con la democracia y en contra del autoritarismo, como se dicen ellos, y, y, este, y te vienes con nosotros. ¿Y qué creen? Se fue con ellos. Votó en contra de el plan B propuesto por el presidente López Obrador. Adelante, Jesús, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, has cubierto una parte muy importante de lo que forma parte del tema. Me parece que a lo que has comentado, a lo que has dicho, habría que agregar algunas cosas que tienen que ver con lo que estaba de trasfondo político en estas decisiones. Y lo primero que yo quisiera señalar es el hecho de que el presidente otra vez les dio un, como podríamos decir, un golpe político que no se esperaba la oposición, porque ésta había declarado de manera exagerada, podría yo decir, que había sufrido una derrota importante el jefe del ejecutivo con su reforma constitucional, que había sido rechazada de manera pues abrumadora, podríamos decir, ¿no? Y pensaban que el presidente pues ahí se iba a quedar callado, humillado, pero resulta que el presidente tenía preparado, como bien se conoce, un plan distinto a la reforma constitucional, y se lo puso a la oposición, entregándolo a la cámara, y la cámara, en un proceso rápido, aprobó esta reforma a las leyes secundarias. Hay que decir que desde mi punto de vista, la actitud del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues fue una conducta muy irresponsable, por decirlo menos, ¿no? Porque estaba de por medio el interés fundamental de conservar su registro, de tener las prerrogativas correspondientes, y además asegurar que no van a desaparecer en el momento en que el voto no les fuera favorable, y los electores votaran por otras opciones, ¿no? Y no por estos partidos. Yo pensaba que esto iba a ser rechazado en el Senado, pero resulta que la mayoría de los senadores optó por apoyar estas reformas. El presidente ha dicho que si esto es inconstitucional, que no iba en su proyecto original, las va a vetar, las va a sacar del acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que lo que comentabas en la vez anterior, de que el presidente podía tener la capacidad para vetar toda la ley, parcialmente un artículo o algún capítulo, o bien no firmar la ley y dar por hecho de que hacía uso de una, de un veto de bolsillo, creo que se llama algo así, ¿no? Sí. Y eso está dicho, ratificado por el presidente el día de hoy, en su conferencia mañanera. Pero quisiera abundar un poco en lo que fue el debate sobre estas cuestiones. Primero, según datos que yo tengo, fueron, son 128 senadores de la república. Sí. De estos 128, 69 votaron a favor y 53 en contra. Quiere decir que seis o se abstuvieron o no estuvieron o no estuvieron en la sesión del congreso, del congreso, los senadores, ¿no? Pero sí me interesaría saber si todos los senadores de Morena y sus aliados que amenazaron apoyar la propuesta de Ricardo Monreal, hubo quienes sí votaron en contra o votaron a favor o se abstuvieron. No sé. No solamente. No tengo ese dato. Javier me ha platicado hoy en la mañana, él entra a buscar la información y solamente Monreal y un senador más, del que ahorita a ver si Javier consigue el nombre, votaron toda la ley en contra, como lo hizo Monreal, en lo general. Solo dos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, esto, esto a mí me interesaba mucho porque en todo el discurso político de Ricardo Monreal en las últimas semanas sobre estos problemas había venido amenazando con la idea de que si él se salía de Morena, por lo menos doce, incluso habló de veinte diputados, este, senadores, lo acompañarían en esta salida y votarían en contra del proyecto. Esto, por lo visto, no sucedió. Y eso es un signo, me parece a mí, de que el grupo parlamentario de Morena se consolida como un grupo unitario junto con sus aliados, a pesar de todas las campañas y de todas las presiones que se han ejercido, no solamente por la derecha en contra de este proyecto, sino presionando a Ricardo Monreal para que se saliera, para que rompiera y para que se llevara a un grupo de senadores a la oposición. Incluso Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, habló de doce personas en una conferencia de prensa que dio que iban a irse con Ricardo Monreal y daba por hecho de que si esto ocurría de esta manera, entonces no iba a pasar la reforma presentada por el presidente del plan B. Todo esto lo señalo porque desde mi punto de vista, Ricardo ha cometido dos errores muy grandes. El primero, el no votar en lo general a favor y pudo haberse reservado lo que él dice que no votaría acompañando al resto de los senadores porque son definiciones, son propuestas inconstitucionales. Pudo haber dicho que votaba en lo general a favor y que se reservaba el derecho para opinar o para votar en contra de aquello que él señala que son que están fuera de la constitución. Pero nada más lo señaló en su planteamiento de ocho minutos que hizo previamente al debate de las iniciativas. habló de que tenía ocho grandes temas que iba a presentar durante el debate que se iba a dar en el Congreso y hasta donde yo estuve observando la discusión hasta cerca de las tres de la mañana, Ricardo Monreal no planteó absolutamente ninguna diferencia, no planteó nada, simplemente amenazó con decir que eran puntos cinco inconstitucionales los que él lo llevaba a no apoyar la reforma a las leyes secundarias. Anunció que lo entregaría por escrito, Jesús, que lo entregaría por escrito porque de hecho lo que Monreal no quiso fue participar en el debate, nada más votó y todo lo que presentó lo presentó por escrito sin exponerlo ni debatir. Así es, pero entonces quedó como un como un maniobrero vulgar, ¿verdad? Porque él quiso dar a entender, primero, con su posición adelantada de decir, yo no estoy de acuerdo con la reforma y no voy a votar a favor de ella, estaba presionando a los senadores de Morena y a sus aliados para que se fueran con él apoyando su propia propuesta un número determinado de senadores y esto no pasó. Quiere decir que los senadores aliados y los de Morena se concentraron en el debate, yo oí una una exposición que hizo la senadora Ana Lilia Rivera, no sé si la oyeron ustedes, una intervención que encueró completamente a la oposición y a Monreal de manera particular. Y yo sostengo que esta intervención pesó mucho en la actitud y en la votación de los senadores aliados y miembros de Morena. Entonces, cuando Ricardo Monreal plantea su su posicionamiento antes del debate, él quería dar a entender por una parte que estaba cediendo a las presiones de Claudio X González de manera particular y a las demás posiciones de los otros partidos y de los otros actores políticos de la oposición. Y les dijo, yo no la voy a apoyar. Pero se equivocó al pensar que la reforma, que con ese posicionamiento suyo la reforma no iba a pasar, ¿verdad? Pero resulta que la reforma pasa con 69 votos y 53 en contra. Y se derrota no solamente a Ricardo Monreal, sino a la derecha, a toda la oposición. Y ahora resulta que Ricardo Monreal es un apestado político en todas partes. Primero en la gente, en la en el pueblo, en los electores, en los seguidores de el proyecto de la cuarta transformación, en el equipo de diputados y de senadores de Morena, de los aliados, y ante la opinión pública, Ricardo Monreal queda como un malabarista, como un oportunista de la política en el Senado de la República. Y lo peor para él, me parece a mí, es que lo que querían los derechosos, Claudio X González en concreto, y su equipo, era que se fuera Ricardo, y que hubiera un rompimiento en las filas de Morena. Para aprovecharlo políticamente, para decir, está dividida Morena, no tiene futuro, vamos a ganar las elecciones del veinticuatro, porque se ha producido un rompimiento en las fuerzas que apoyan el proyecto de la cuarta transformación. Y esto no ocurrió. Entonces, ahora, Ricardo Monreal da pena ajena, me parece a mí, que es otro Lili Tellez, otra Kenia López Galván, y este, se pasó abiertamente hacia la derecha. Ya no hay, ya no hay, ya no hay. Porque, porque, muy diferente, porque Monreal robalea, la culebrea, trata de nadar en dos aguas, y Lili y los demás están totalmente definidos. Pues miren, batallé para encontrarlo, porque lo cierto es que, sin embargo, en un principio publicó temprano en la mañana el nombre de la persona que, que junto con Monreal, votaron siendo de la bancada del partido Morena, ahí en el Senado, en contra de, de la, del plan B, luego lo, lo, lo eliminó, porque lo andaba buscando, por eso estuve batallando, pero ya encontré la información en la silla rota. En la silla rota se da la siguiente información para que ubiquemos finalmente. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, dice que contó con dos votos de, 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 de senadores morenistas. El del presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y también del senador Rafael Espino. ¿Ok? No lo, no lo conozco. Rafael Espino es el segundo senador que votó en contra. Pero también la silla rota aporta otro dato también muy interesante. cinco senadores no votaron. Ahí les va. Ahí están los que tú preguntabas qué pasó con ellos. Ahí va. Fueron el priista Carlos Aceves del Olmo. No votó. Los morenistas. Pri. No votaron estos que está señalando. No votaron. No votaron. Pero fíjate. Los que, los que faltan en tu cifra de ciento veintiocho. Ajá, ajá. Pero fíjate, fíjate lo que sucedió. Y los morenistas que tampoco votaron. Arturo Goals. Susana Harp. E Ifigenia Martínez. Qué barbaridad. Ifigenia lo podemos entender porque forma parte del equipo de Porfirio Muñoz Ledo. Así es. Y bueno, este, Monreal ha sido un declarado abiertamente cardenista. O sea. Bueno, no, no. Se esperaba. Nada, pero. Se esperaba. Él dice, él dice. Sí. Ya saben lo que cuando él dice, pues. En realidad Oscar de Mistral se metió al 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 a Morena, al primero al PRD, luego a Morena, por la vía López Obrador. Nunca tuvo nada que ver con Cuauhtémoc. Y. Salvo, salvo que fue diputado. Sí. Sí. Por el PRD. Ocho cuando le hicieron el fraude a este a Cuauhtémoc y nunca salió a defender a Cuauhtémoc de ese fraude. Bueno, ahí está. Pero en este momento se le ha visto muy cercano a Porfirio. El otro día veía yo fotografías ahí en su Twitter donde está abrazando a Porfirio Muñoz Ledo. En fin. Bueno. Y Figeni. Pero hay otro, hay otro senador, hay una senadora que también forma parte de la de la bancada, se supone, de la bancada de de del grupo que encabeza Morena. Y es la petista Cora Cecilia Pinedo. Del PT. Del PT. Sí, que no asistió. Ella, ella. Eh, creo que estaban ahí, pero no votaron. Ni siquiera votaron la abstención. Sí, porque son los que tú dices, bueno, si son ciento veintiocho y nada más votan tanto, pues, ¿Dónde quedaron? ¿Con dónde quedó la bolita? Sí, porque hubo cero abstención. Así es, así es. Ahí está la bolita, mi estimado, este, Jesús. Cobarde, es que ni, ni a favor, ni a favor, ni en contra, ni siquiera abstención, una cobardía. Sí, sí, claro. Totalmente. Entonces, ahí está el dato, ¿Eh? Gracias. El debate, seis horas el debate, híjole. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, yo no, yo no sabía porque aunque publicaron la lista de los votantes, no la alcancé a ver exactamente quiénes de Morena o de sus aliados habían votado en contra o no habían asistido o se abstuvieron votaron. Pero qué bueno, es es importante saber quiénes optaron de esa manera, ¿No? ¿Dónde están? Ahora, yo quiero comentar un un elemento más que me parece que está presente en todo este debate, no solamente en relación con la reforma a las leyes secundarias y antes en la discusión sobre la reforma constitucional. Me parece que en todo este periodo en el que se han estado debatiendo problemas importantes como es la reforma sobre la este luz el sobre la este cómo se llama lo de la luz, ¿No? Lo de. Lo de la reforma eléctrica, Jesús. Lo lo de la reforma eléctrica, exactamente. y luego sobre la guardia nacional, sobre ahora la reforma a las leyes secundarias y antes a la reforma constitucional sobre la reforma electoral. Me parece que el debate, Olga y Javier, está mostrando una una degradación de la política, ¿No? Porque no solamente la derecha y todos los opositores al proyecto de la cuarta transformación han mostrado una debilidad política e ideológica verdaderamente lamentable, ¿No? Porque si ustedes han seguido el debate como yo, nos hemos dado cuenta de que solamente se han dedicado a criticar todo lo que significa las propuestas y y el proyecto, el programa del gobierno encabezado por López Obrador. Pero no hay una sola propuesta en esta discusión. Una sola propuesta que tú digas vamos a discutirla porque aborda problemas sustanciales de la vida económica, política, social, electoral, etcétera, de la vida nacional. No hay eso. Y yo oigo los debates y oigo las intervenciones de Álvarez y Casa, de Miguel Osorio Ochón, de este Lili Telles, de este la señora esta de la Botarga, ¿Cómo se llama? Xochitl Gálvez, y de los perredistas, senadores perredistas, y y francamente dan pena ajena, ¿No? Porque no dicen absolutamente nada. Se ve que su odio y su y su irracionalidad los ha obnubilado y no tienen capacidad alguna para descifrar, para entender lo que significa los proyectos que ha presentado el gobierno de la república. Oye. Porque. Sí. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, sin embargo, debo decir algo que me llamó poderosamente la atención el día de ayer en el debate. Cuando se tocó este punto de el acuerdo cupular entre Morena, este el PT, y el verde ecologista, para pasar esta manzana envenenada, que es este lo que va a a vetar, a a cuestionar lo que está rechazando López Obrador, porque no iba en la iniciativa de López Obrador, lo metieron ahí, y lo metieron como como partidos que solamente buscan sus intereses mezquinos, particulares, que tienen miedo de desaparecer porque el electorado puede votar por Morena y puede votar por relobradurismo, pero no por ellos, y este y que lo han visto en el dos mil dieciocho y dos mil veintiuno, ellos como partidos en lo particular perdieron votos, aunque la coalición los ganara, ¿no? Y los ganara a través principalmente de la votación a través de Morena. Todo esto es muy importante señalarlo porque ayer hasta me causaba muchísima extrañeza, pero cuando yo escuché en este punto específico del tema, a Álvarez Cicázar, y a Cepeda, el panista. Damián Cepeda. Damián Cepeda. Dije, Dios mío, estoy coincidiendo plenamente con ellos, y ellos mismos tuvieron la honestidad moral, política, intelectual, de decir esto que ustedes están metiendo aquí, no es lo que propuso lo que propuso el presidente López Obrador. Entonces creo que es muy importante señalar esto porque primero, en su ambición mezquina, el verde ecologista y el PT le abrieron una cancha enorme a la oposición para parecer como demócratas cuando, como tú dices, en lo que estabas diciendo, no tenía ni un solo argumento real, válido, convincente para este, para ante los ciudadanos demostrar su votación en contra de la ley de propuesta por López Obrador. Sin embargo, en este parche asqueroso, mal puesto, aparecieron como los grandes demócratas. Y este, y muy pocos de ellos tuvieron la honestidad política de decir, no es la propuesta de López Obrador. Otros como Lili Telles y gente de baja ralea, salieron a este, a tratar de, de, de mostrar que era una cosa de, de, de López Obrador y de Morena en su conjunto. Si hubiese sido de Morena en su conjunto, habían tenido más votos. Pero lo cierto, Jesús, lo cierto, y es lo, y aquí es donde tú que eres de un espíritu muy crítico hacia, eres morenista y obradorista de corazón, pero eres muy crítico. Y eso es lo que se te aprecia siempre. Lo cierto es que ahí, por ejemplo, ahí mismo la, la intervención de, 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 el senador que fue, que llevó la voz de defensa del, del, de la iniciativa, porque se autoanuló Ricardo Anaya al definirse en contra de, 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 de la ley, de la iniciativa de ley. Gravioto ahí mismo se vio de una gran tibieza, atacando solamente a este Álvarez y Casas, sin mencionar cuál era la posición personal, personalísima como morenista, y a lo que llamaba a los morenistas, y es que no podía hacerlo. Y aquí tenemos que hacer la crítica total, porque Morena, como lo dijo Monreal, por lo menos la cúpula de Morena, había aceptado o el chantaje, como le quieras llamar, pero había pactado con el PT y con el verde ecologista que pasara ese asqueroso parche de la vida artificial de transferencia de votos a los partidos a través de una coalición electoral que les permitiera hacer un convenio, que entregaran, que se entrega, tú sabes lo que era en el pasado, ya superado, se suponía, hacer un convenio que lo registraban ante el INE y donde decía, en aquel tiempo cuando el PRD era todavía un PRD prestigiado, decente, el mismo PRD decía, es que es injusto lo que sucede, porque tenemos que competir contra los partidos neoliberales y conservadores, aliándonos con quienes nos podemos aliar, y estos aliados son unos chantajistas desgraciados que tenemos que cederles a través de convenios previos a la elección, tenemos y registrados ante el INE, tenemos que cederles un porcentaje de la votación total que no fue para ellos, fue para el PRD, pero se lo cedemos para que no pierdan el registro, y a veces era muchas veces era muy por encima del tres por ciento del registro, lo cual significaba que tuvieran diputados plurinominales muy por encima de lo que los ciudadanos le podían haber dado, incluso quizá los ciudadanos los hubieran eliminado ya como en su registro, y por lo tanto tener prerrogativas, recursos y todo esto que va implícito en la vida eterna. Entonces están reviviendo una figura del pasado, y poniéndolo en una iniciativa que era de futuro, ¿verdad? En una ley electoral limitada, pero de futuro, este, un avance democrático, lo están poniendo, y yo creo que así como la semana pasada lo señalaste, hoy hay que decirlo, triunfaron, desgraciadamente triunfaron el PT y el verde ecologista en sus chantajes, y Morena se dejó chantajear porque no hizo ninguna defensa en tribuna sobre eso. Afortunadamente los morenistas senadores votaron, pero ahí yo no dudo, no hay tiempo todavía porque es muy reciente, pero hay que analizar con lupa los nombres de los que votaron, y yo estoy segura que nos vamos a encontrar ahí priistas, nos vamos a encontrar gente de Movimiento Ciudadano, nos vamos a encontrar por supuesto al PT y el verde ecologista votando esta, este parche de la vida eterna, respiración de boca a boca a partidos que no son aceptados por la ciudadanía, pero que tienen el peso político importante de que ante un momento de definición de dos proyectos, cada proyecto busca tener aliados para garantizar votos, y estos, como lo decíamos en el programa anterior, Jesús, contigo, estos son, no lo dije con esas palabras, la semana pasada, lo digo a hoy, hoy, son unos prostitutos de la política, y así lo dijo Cepeda, y lo dijo no sé quién más de la derecha que coincidí con ellos, son unos prostitutos de la política que venden caro su amor, negocian sus intereses mezquinos por encima del interés de la nación, y del desarrollo de la democracia del país. Pues lo mencionó el senador independiente Álvaro Saca, y Caña, ¿no? ¿Cómo se llama? No, y Casas. Y Casas, perdón, y Casas, lo mencionó, pero lo cierto es que el Partido de Acción Nacional ayer en el debate se cuidó mucho de no atacar en esta posición en contra de los minipartidos parasitarios y prostitutos. ¿Son personas? ¿Sí? ¿No? ¿Cepeda y social? Sí. Se cuidó mucho de no, este, tocar con el pétalo de una rosa al Partido de la Revolución Democrática, su aliado. Y el Partido de la Revolución Democrática se ha visto beneficiado con las alianzas que ha hecho precisamente con Va por México. Y está por desaparecer. Ha logrado, este, puestos escaños importantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y en algunos casos, este, regidurías, presidencias municipales, que no se nos olvide eso también, porque también las alianzas abarcan estos, estos niveles más bajos de la política nacional, o diputaciones estatales, ¿sí? Y eso es gracias a la negociación que se logran a través de, 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 de las alianzas que, que, que se firman antes de la votación. Entonces, es, cuidó mucho al Partido de la Revolución Democrática, que efectivamente está al borde también del knockout, finalmente, para, para des, para desparasitarnos de semejante espécimen. Y el Partido de la, de la, el Partido de la Revolución Institucional, que pareciera ser que en ciertos estados de la república y a nivel nacional, pues parece ser que también van a estar fuera. Y qué podemos decir del Partido Encuentro Social, o solidario, ahora, ¿sí? Que también está en la misma, o sea, está en, en, en los mínimos márgenes para sostener su registro. Entonces, es bien interesante cómo finalmente, incluso, sí se cuidaron de, de no tocar estos partidos, pero qué tal les echaron en cara a, a Morena y a sus aliados, que si votaban a favor de la vida eterna de estos mini partidos, iban en contra de lo que había declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Y que es el tema, precisamente, que hoy en la mañana toca el presidente a decir, ¿saben qué? Pues sí, aquí, como estamos hablando de principios, de valores, y bueno, si no lo corrigen en la Cámara de Diputados, sí, porque que es el, es la, es la bancada y es el origen de, de estas atrocidades, de estos bodrios. Este acuerdo que hoy, eh, Ricardo Monreal, este reconoció en la mañana, una declaración, una rueda de prensa que dijo, porque dijo, teníamos que honrar nuestra palabra de honor. Ah, mira. Entonces, bueno, por eso votó, por eso votó. Fue un acuerdo político y teníamos que honrarlo, dijo. Entonces, este, o, esto, a final de cuentas, dice Andrés Manuel López Obrador, bueno, si no lo corrigen tampoco en la Cámara de Diputados, en donde él ya se había expresado que había un duende por ahí, que andaba metiendo esta, estas cosas ahí, que él no había dicho, que él no había propuesto, pues dice, bueno, pues me voy al veto, ¿no? Vamos al veto, como lo estábamos diciendo. Lo va a vetar, lo va a vetar. Y incluso hay que recordar que el presidente López Obrador dijo que él estaba dispuesto incluso, con tal de que no salieran estas, estas payasadas, esos acuerdos en el escrito, ¿sabe qué? Pues lanzamos una nueva, este, una nueva, un nuevo plan, una nueva propuesta. Y así se la puede llevar el presidente. No importa el tiempo que se lleva. Se la puede llevar el presidente hasta el fin de su mandato, en espera de que, bueno, este, Morena responda, y pues se deje también de estas bribonadas, ¿no? De estos partidos parasitarios, de los cuales, si tú le preguntas a cualquier mexicano que ande en la calle, cualquiera, el más desinformado te va a decir, sí, a la fregada, esos partiditos. Sí. ¿Por qué? Porque están hasta el gorro. Entonces, termino con esto. Julián Oliva Valdés dice, de esos viven los parásitos oportunistas y vividores. Fíjate lo que dice la gente. Sí. Pues no trabajan, se la han pasado reciclándose de puesto en puesto, y muchas veces traicionando al populacho, sobre todo quienes son plurinominales, que obedecen a intereses del partido a cambio de inmunidad y fuero. Esto está dedicado, en el caso específico de Baja California, al diputado federal, por el tercer distrito electoral, que es Ricardo, este, Armando. Ayala, ¿a quién? No, no, este, en el PT. Armando Reyes, aquí en el PT. Pero es en todo el país. Bueno, Jesús, perdón, perdón por el tanto tiempo. Nada más, te prometo que ahorita ya tú desarrollas todas las ideas. Nada más puntualizar dos cosas. Una, para quienes nos están escuchando y no conocen bien cómo está esta cuestión de la ley, lo que propusieron los del Partido Verde y del PT, que son aliados de Morena, y que es una propuesta que beneficia al PRI y al PRD, es, además de a ellos mismos, ¿no? Al PT y a Morena, al Verde, es que se constituyan en las coaliciones electorales un acuerdo en el que de antemano, antes de que la gente vaya a votar, de antemano se tome un acuerdo de las direcciones de los partidos políticos, donde digan del total de votos que se logren, vamos a decirlo así, el cincuenta por ciento será para Morena, aunque los votos hayan sido el noventa y ocho por ciento para Morena, el veinticinco por ciento para el PT y el veinticinco por ciento para el Verde Ecologista, por decirlo así, por ponerle números. Sí, sí, sí. ¿Qué significa esto? Que aunque a la hora de votar, ah, y además dicen, y que todo quede integrado en un solo cuadrito dentro de la boleta, que sean de los aliados de la coalición electoral, para que la gente no sepa por quién está votando, está votando por una coalición donde van todos los partidos, ¿no? Pero previamente en un acuerdo que hacen las cúpulas partidistas y la registran ante el INE, ¿verdad? Dicen cómo se van a repartir los votos que se logren en ese cuadrito, que aparece en la boleta, en ese cuadrito de la coalición. Y entonces, aunque el noventa y ocho por ciento diga estoy votando por Morena, no por el Verde, no por el PT, como ya hay un acuerdo registrado, a la hora de ver el total de votos, se dice, bueno, pues al PT le van a tocar el veinticinco por ciento de las curules y al Verde, el veinticinco por ciento de las curules que obtuvimos como coalición y les va a tocar, por lo tanto, esos porcentajes de prerrogativas que da la ley a los partidos políticos y también esos porcentajes de diputaciones plurinominales que corresponden según la ley y por lo tanto van a poder constituir bancadas que van a formar comisiones que van a tener prerrogativas especiales dentro del reparto del presupuesto del Senado o del Congreso de la Cámara de Diputados y es decir, les va a ir a toda madre con recursos a toda madre, aunque la gente ya no quiera esos partidos, que aunque la gente sepa que hemos cargado con estos partidos como garrapatas en nuestro lomo, pero en la próxima elección nos deshacemos de ellos y como votando por Morena, pero no por esos partidos que están en la coalición o votando, dirían, en el grupo contrario por el PAN, pero no por el PRI y no por, ¿cuál es el otro partido que trae? El PRD, el PRD que es un que es un zombie, es un zombie, es un es un cadáver que sigue caminando y no se da cuenta que ya está muerto. Es una botarga. Es un, mi vieja tuvo una botarga decente, es un méndigo cadáver cutrefacto que por extrañas e inexplicables razones siguen caminando. Entonces, lo que queremos los ciudadanos es que esos partidos que realmente no representan a nadie, no nos representan más que a la minoría de ellos y sus madres, ellos y quienes los parió, ya se vayan, se vayan, porque no representan nada. Sin embargo, se venden muy caro porque como está el sistema electoral actual, pues tienen un peso y tienen recursos y si no se, y si no buscas tú aliarlos a Morena, van a buscar irse. Se pueden ir a cualquier lado y pueden irse con los contrarios y se van con la lana que les da el instituto y se van, y entonces te la ponen difícil en la contienda política porque, porque un voto puede ser la diferencia en muchos lugares, ¿no? Entonces creo que es importante decir esto. Primero, perdona Jesús, este, que acaparamos la palabra, pero me parecía muy importante aclararlo frente a la gente que nos está escuchando ahorita y que quizá no conozca cómo es el mecanismo. Segundo, este, el, el único, el único senador que votó junto con Monreal, me da mucha pena decirlo, pero es un hombre nacido en Chihuahua, no hizo ahí su, su vida, pero nació en Chihuahua, ahorita vive en Chihuahua, fue suplente, este, de la, de la fórmula al Senado del Congreso con Cruz Pérez Cuellar, un panista de, que se coló a última hora al obradorismo, al, al movimiento, y que ahorita está como alcalde, porque la gente votó por Morena y por el obradorismo, está como alcalde en Ciudad Juárez, la quinta, sexta, la sexta ciudad más importante del país en cuanto a población. Ahí está, listo para saltar a la candidatura a gobernador. Es un panista de toda la vida y sigue siendo un panista y un neoliberal. Y Rafael Espino fue como suplente de él en la fórmula. Cuando Cruz Pérez Cuellar se va a competir por la, primero por la gubernatura y la perdió en la encuesta, este, interna, se conformó con Juárez, pobrecito, que, que, que conformista es, ¿no? Pero Juárez es un pastel muy grande. Y ahí está desde Juárez operando y es un aliado total de Ricardo Monreal. Y su segundo, este, su segunda carta en alianza política es Ebrard. Monreal fue a levantarle la mano y ha estado apoyándolo siempre a Cruz Pérez Cuellar. Y Ebrard no se ha quedado atrás las veces que ha podido, lo, lo ha apoyado. Bueno, Raúl, Rafael Espino es su suplente en el Senado y como suplente en el Senado fue el único que votó igual que Monreal. La votación general, este, respecto a la ley B, del plan B de la ley electoral, lo votó junto con Monreal. Ese es, ese es el segundo voto que queríamos saber quién es. Es este cuate que se fue a Chihuahua, este, siempre viviendo en la Ciudad de México. En Chihuahua no lo conocíamos, los chihuahuenses no sabíamos de su existencia. Hasta que apareció de pronto ahí con este, con López Obrador, después del dos mil dieciocho. Tampoco lo conocíamos como panista, aunque había, o habíamos olvidado, aunque había estado apoyando, este, a, al, al gobierno panista de Francisco Barrio. Pero, pero regresa a Chihuahua en dos mil dieciséis, en las vísperas de las elecciones de la, de, de candidato a gobernador, nada más que perdió. Perdió, no quedó. Y buscó para dos mil veintiuno ser también candidato y perdió. Este, porque la gente no lo conoce además, pero ya lo estamos conociendo. Esos son sus antecedentes, Jesús. Y ahora sí, ya, tú lo que, todo lo que, todo el programa es tuyo, ya nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir. Sí, este, estos dos puntos que has comentado, por donde los queramos ver, no deben quedar en la reforma a las leyes secundarias. Me parece a mí, lo dije desde la semana pasada, que es una aberración que los electores estemos manteniendo a políticos buenos para nada, de partidos que no están ni siquiera enterados de los problemas principales del país, porque no están en contacto con la gente, se dedican a administrar los recursos que les dan las prerrogativas y a hacer sus negocios particulares, ¿no? Ahora, yo no sé si el presidente de la república pueda vetar eso antes de que sea promulgada la ley, porque el día de hoy se supone que lo va a discutir la Cámara de Diputados, porque regresa, regresa del Senado a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, me parece a mí, que todavía tiene la posibilidad de echar abajo la, los dos aspectos estos que estamos criticando. Sí. Me parece que todavía hay esa oportunidad. En ese sentido, vale mucho el veto del presidente. Vamos a esperar a ver si la Cámara de Diputados echará esto, y si no, entonces veto. Pero no tiene que esperar que sea decretado, que sea publicado, porque le corresponde a él decretarlo. Se le corresponde a él publicarlo en el periódico oficial con su firma como acuerdo del Poder Legislativo. El último paso del proceso es que se decreta por parte del Ejecutivo. Bien, pues entonces. El otro paso que también aprobaron, está aprobado, la otra parte de este tema de los minipartidos. La bolsa, la bolsa de financiamiento que no manejan, en lugar de regresarlo para que se recaude de nueva cuenta en la Secretaría de Hacienda, se lo van a guardar como lo están haciendo actualmente, se lo guardan para el próximo año y utilizarlo a discreción. Eso también quedó aprobado. Eso es. Eso también. Eso forma parte. Eso forma parte de lo que debe salir. Así es. Así es. Así es. Porque el jueves Obrador no. Eso tampoco. Eso no. Así es. Eso yo no lo propongo. Bueno, vamos a esperar a ver qué decide la Cámara de Diputados. Yo me temo que no va a salir allí en la Cámara de Diputados y que va a tener que ser el presidente el que eche abajo estas dos propuestas. ¿Por qué sostengo eso? Porque en la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo entre las partes, lo negociaron y Morena aceptó la propuesta. Por eso apareció allí, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, por más que los del PT, del Verde, intenten justificar estos aspectos que estamos comentando el día de hoy, la verdad es que no deben aparecer ni deben aprobarse en esta ley que se acaba de discutir en la Cámara de Senadores. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Pero ojalá se detuvieran estos asuntos en la Cámara de Diputados y le quitaran al presidente la posibilidad de ser él el que eche abajo estos acuerdos. ¿Van crecidos con el acuerdo del Senado? ¿Van así como hinchados? Claro. ¿Hinchados de poder? Porque si finalmente llega la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están haciendo la oposición de hablar de que tiene puntos inconstitucionales, pues estos dos asuntos, si siguen apareciendo allí, son un buen pretexto para que haya una discusión, se metan los amparos, se trate de estorbar la aplicación de esta reforma y generar conflictos que innecesariamente tendríamos que estar siguiéndole los pasos debido a esta inconsistencia política que mostraron estos partidos. Yo dejaría allí las cosas. Todo lo demás me parece que es importantísimo, especialmente lo que tiene que ver con la reducción de los recursos al INE, al Instituto Nacional Electoral, acotar las funciones de las distintas comisiones en el Instituto Nacional Electoral, la salida del que lleva catorce años ahí, Jacobo Edmundo, Jacobo Molina. Exactamente. Y la desaparición del fideicomiso que tienen los diputados allí para repartirse la nota una vez que se jubilen o que salgan de la institución. Entonces, allí dejaría las cosas por ahora. Tengo ya poco tiempo, pero quisiera dar una opinión de lo que yo creo que está pasando en el Perú, que también es muy importante. Miren, yo he estado dándole seguimiento un poco a estas cosas. No me voy a ocupar del origen que llevó a la aprehensión del presidente Pedro Castillo. Me parece que hubo ahí algunos errores por parte suya por dar a conocer públicamente las cosas, sobre todo lo que tenía que ver con la desaparición del Congreso del país. Y haciendo caso omiso de eso, quiero destacar de manera particular la enorme participación del pueblo peruano exigiendo primero la restitución de las funciones del presidente Pedro Castillo y la desaparición inmediata de lo que es el Congreso Nacional. Esta es una cuestión sumamente importante que yo quisiera destacar. Hace dos días el que es abogado del presidente, no recuerdo ahora su nombre, informó que había sido detenido de manera preventiva por siete días y que estaba a punto de salir en libertad. resulta que finalmente la Fiscalía del país, la Fiscalía General de la República Peruana, de este país, le asigna un encarcelamiento preventivo por dieciocho meses, o sea, de año y medio prácticamente. y mientras eso ocurre, la movilización popular se está dando de manera muy importante, pero ya el gobierno de facto ha declarado un estado de emergencia nacional que prohíbe a todo mundo que salga de sus casas, que se manifieste en la calle, que participe en actos públicos, que haga manifestaciones y que siga exigiendo pues lo que está exigiendo el pueblo peruano. me parece que lo que se avizora es una represión en este país si no hay una rectificación por parte del Congreso y de la Fiscalía General del Estado peruano. Entonces, es preocupante, me parece que hay un proceso de reactivación del pueblo peruano. Yo he visto manifestaciones y marchas públicas en distintas ciudades del Perú y todas están llamando a una huelga nacional que está preparándose si no hay una rectificación por parte de las autoridades de facto. Pero evidentemente que ya aparecieron en las calles los tanques, el ejército, la policía. Ocho muertos. Y hay ocho muertos a estas alturas. Entonces, la situación es difícil. Me parece que es muy importante publicar apoyos de solidaridad, llamar al pueblo mexicano, a la gente a que se manifieste y sobre todo apoyar al pueblo peruano que está en una situación bastante complicada por las decisiones que ha tomado la cúpula empresarial en unidad con el ejército y las fuerzas represivas. Pues yo con esto cerraría, Olga, este comentario el día de hoy. La soledad al presidente Pedro Castillo que, según el análisis que hicieron, no nada más el presidente de México, sino de Colombia y los demás países que forman parte de este acuerdo del Pacífico, han señalado que sigue siendo constitucionalmente el presidente de Perú porque ya se había decretado, y es una facultad constitucional, la de, podemos cuestionarla o no, pero está en la Constitución de Perú, este, la abolición, la desaparición del Congreso, y un Congreso que ya había sido desaparecido por el presidente es el que, el que desconoce al presidente. Entonces, es interesante que los partidos, perdón, las naciones que forman parte de este acuerdo del Pacífico estén apoyando al presidente Castillo y estén llamando a la Concordia y a un acuerdo pacífico en un llamado que hicieron todos los presidentes, México, Colombia, Bolivia, Bolivia, para que se resuelva el conflicto por las vías pacíficas. Así es que, de acuerdo con la interpretación de la Constitución de Perú, el presidente que tienen ahorita encarcelado, acusado de rebelión, sigue siendo el presidente constitucional de Perú. Así es. Bueno, pues esa situación, aquí en México y en Perú, se fortalece, se llega a momentos más tensos, porque hoy en la mañana el gobierno de Perú acaba de convocar a sus embajadores en México, en Bolivia, en Chile y en Colombia, para que regresen a su país, y esto pues prácticamente viene siendo ya, de facto, un rompimiento de relaciones diplomáticas entre las naciones que están involucradas en este tema. En fin, bueno, mi estimado Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Simple y sencillamente decir que a Monreal le está yendo tan mal que imagínate Jesús Zambrano, el presidente del PRD, tiene el descaro de decir hoy en la mañana que la ventana para Monreal de irse a la oposición de Vapor México está cerrada. ¡Oh, hombre! Esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada. Llegamos a decirlo. Yo le dije personalmente que podría ser un posible candidato de un frente muy amplio, mirando hacia las elecciones del 2024, pero ya no lo vemos así. Yo personalmente le dije, Ricardo, estás perdiendo tiempo precioso. Es momento de definiciones. Y él me dijo, no, yo voy a seguir dando la lucha adentro. Le dije, tu lugar está acá. ¿Qué estás haciendo ahí? Ahí ya no cabes. Ya no te quieren allá. Acá está tu campo de actuación para que pueda ser considerado una opción a poner sobre la mesa para la posibilidad de una candidatura. Bueno, fue lo que platicamos, pero ya vimos que no se definió y ni caso tiene la posibilidad de mantener abierta esa ventana. Así lo dijo hoy, hace dos horas. Jesús Zambrano. No hay que le pegar una definición mayor que votar en contra. Esta es una declaración que está reproduciendo textual en Universal y eso también revela, en el fondo, desde cuándo Ricardo Monreal tiene estas negociaciones con la oposición. Sí. Ok, está muy interesante. Y bueno, nada más agregar, Jesús, por si tienes una opinión al respecto, agregar que tanto Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno en la Ciudad de México, como el presidente López Obrador, dijeron, si esperan que expulsemos a Monreal, no lo vamos a hacer porque no les queremos dar la oportunidad por ningún motivo de que nos acusen de ser un partido autoritario, antidemocrático, déspota. Estalinista. 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 Y entonces, bueno, pues, ahorita Monreal ahora sí que se quedó como el perro de las dos tortas. Así es. Y nada, o como, o como lo dije yo la semana pasada aquí contigo, Jesús, como una pelleja, una pelleja sin carne, sin huesos, sin alma, sin sangre, sin nada, nada más, el puro pellejo viejo. Ahí está. Así es. Pues qué lamentable que la historia política de Ricardo Monreal haya terminado de esta manera, ¿no? Muy lamentable. Muy, muy lamentable. Jesús, les mando, les mando un abrazo, Olga y Javier, que la pasen bien este fin de año y nos encontramos otra vez el jueves, el segundo jueves del mes de enero. Así es, disfruta mucho estas fiestas de sembrinas con tus seres queridos, cuida mucho tu salud. Sí. Vamos a echar un tequilita. Sí. Cuando nos veamos. Un buen pajarito. Pero, sí, porque es un pajarito. Un buen pajarito. Pero en cuanto nos veamos, Jesús, hay que, ansiamos darte un abrazo. Sí, gracias. Nos vemos pronto y disfruta mucho estas fiestas de sembrinos de fiesta y nos vemos en la, en el segundo jueves de enero. Perfecto. Aquí contigo. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Pues un abrazo para dos, para los dos. Oye, revisa tu correo a todos los que estén de vacaciones porque te voy a mandar un correo contándote algo y pidiéndote un favor de información. Muy bien. Muy bien. Suerte, pues. Suerte. Ándale. Un beso. Amigos de la ciudad de México. igualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Lupita, Mayre, Santos, Santiago Mejía, Adolfo, Mavillar, Guillermo Valderas Vega. De hecho, Adolfo, Villarreal, lo que mencionamos de Ricardo Mundial. A Mundial solo le faltó el beso de Judas. Se le cantó por sus intereses. La oposición es antidemocrática, antidemocrática, a todas luces. La ciudadanía ya no les creemos nada. Sí, y también dice, no queremos más partidos remorables. Así es. Muchísimas gracias, Adolfo, muchas gracias por tu comentario. Vámonos, amigos y amigas, hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Y aquí en Baja California, tápese bien, porque está el frío muy grande, muy fuerte. O abrácese, o abrácese, pero con mucho niño, aunque sea por interés, nada más de que me caliente un poquito las comisitas de tripas. Las tripas. Hasta luego, amigos, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.